saludos amigos en este vídeo vamos a ver cómo instalar un sistema gene o linux desde el disco duro bueno disco duro unidad ss ss data o esas m.2 la nb ms otros discos que sobre estos dos últimos que están viéndose más en los últimos tiempos y vamos a utilizar grupos aquí básicamente lo que vamos a hacer es sustituir el pendrive si el usb flash por una partición en el disco eso básicamente es y vamos a necesitar tener instalado un sistema genu en el computador ya yo no voy a hacer la instalación completa sino le voy a decir cómo llegar a empezar a hacer la instalación esto puede ser necesario en varios en varios casos vamos a ver que por ejemplo fíjense en el caso particular yo tengo instalado de bien y el cruz solamente me presenta esta opción donde de irme aquí al de bien si esto es una fotografía y bueno una vez que me meto aquí en de bien lo que va a ser voy a arrancar por el de bien para luego hacer la instalación de otro sistema operativo esto puede servir si por ejemplo quisiéramos sustituir el sistema operativo que tenemos por otro sistema operativo o si quisiéramos probar con más de uno pues bueno entonces en este caso yo voy a hacer la prueba con su punto y bueno nos vamos a esta página a la página de su punto y descargamos una vez que tenemos la imagen hizo que es lo que queremos este bueno yo la guardé en una carpeta en particular hagan lo propio y aquí lo que le estoy dando este comando me imagino que todos saben para qué sirve este es para listar pero además me dice el tamaño de la imagen es esta que está acá y es de 2.4 gigas eso es importante por ahora bueno y ahora lo que quiero es ver las particiones que con que cuento o las que tengo la computadora y sobre todo lo estoy haciendo para ver el tipo de unidad de almacenamiento que tengo yo tengo aquí una unidad nbme m.2 pero esto también funciona por ejemplo para unidades sata o hasta para las más viejas la id entonces bueno por si acaso no lo saben bueno el nombre del dispositivo es este que está acá hasta aquí el primer dispositivo que tenemos ahí nbme 0 n1 y después de la p aparece el número de la partición entonces yo me voy a quedar con el dispositivo que yo voy a usar es este de acá y sobre ese dispositivo voy a crear una partición este bueno tenerlo por ahí ya saber que es eso si no bueno si no tienen todo si no tienen una esta unidad nb.2 y tiene una sata bueno con esto sd a 1 2 3 4 son las así van las particiones bueno seguimos acá y entonces lo que voy a hacer es yo me voy a meter voy a a meterme en como super usuario ok pues esto se puede hacer también dándole sudo si pero yo va a hacerlo accedo a la cuenta de super usuario con su menos y ahora vamos a ver las particiones de este dispositivo que es el que le dije que era el que teníamos ahí entonces cuando lo tenemos allá aquí voy a crear debo crear una partición en donde voy a almacenar el el iso pero ya para que se puede ejecutar si la que va en este caso su mundo de hecho aquí aquí tengo bastante espacio libre tengo 500 gigas libres y y además también ya cree una partición desde la 1 hasta la 7 la estoy usando y la 8 la cree a propósito y la hice de 5 gigas está con eso ya yo ya yo he hecho esta prueba con con debian y otros y y las imágenes que tenían eran de 4 7 algo así pero bueno esto la voy a dejar así en mi sistema voy a dejar esto por si acaso quiero hacer otras pruebas y cuando creo la nueva partición simplemente la prueba la la creo y más nada no le digo el tipo de sistema de archivo no no digo más nada solamente la creo para reservar el espacio bueno una vez que yo hago esto me salvo creo la partición y la escribo en el direct en el disco la nueva novelta las particiones y entonces ya recordamos que este es la imagen y ahora la voy a copiar con dd a la partición a la partición 8 entonces esto este comando esto lo pueden hacer también de otra manera yo lo estoy haciendo así dd y f el nombre de la imagen o f el lugar donde va lo voy a almacenar que en este caso es d nb n 0 n 1 p 8 una vez que eso está listo esto es con esto lo que estoy sustituyendo por decir así la partición del disco duro en lugar de utilizar el pendrive voy a utilizar esta partición bien una vez que tengo esto que ya se completa ese 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 proceso entonces si me meto otra vez con f disc y me meto a la partición 8 que fue la que usé entonces vemos que aquí en la etiqueta que le crea de una vez es su punto esta parte de acá y el sistema de archivo es ISO 9660 que es lo que usan los cdrom ok ya tengo vamos a decir creado el medio de instalación esto bueno esta parte fue para mostrárselo bien entonces me salgo de aquí y ahora voy a buscar en esa en esa parte de instalación voy a buscar dos archivos fíjense que aquí yo monté lo que está lo que está acá lo que está aquí que es en la partición 8 que tiene esta parte de acá lo que contiene eso es esta parte de acá y eso lo hice bueno con esta parte del del explorador de archivos un clic aquí y me presenta esto y una vez que estoy aquí esto es con su punto pero esto pudiera ser con cualquier otra otra distribución voy a buscar dos archivos que están en el mismo directorio uno que es bm linux y otro linux y otro linux y otro que se llama init rd y eso está en el caso de su punto está aquí en casper entonces fíjense media cdrom casper y fíjense que este es el sitio en que en que está montado aquí en la en la computadora pero a partir de aquí este directorio casper está creado en esta en esta parte de aquí en esta partición entonces estos son los archivos que me interesa y lo que me interesa es saber en que parte a partir de la raíz de esto está casper y dentro de casper están estos dos init rd y bm linux esto es importante tenerlo por allí bueno seguimos para acá una vez que sé esto lo que voy a hacer es me voy a este directorio etc group d y voy a modificar el grupo para que me presente el nuevo el nuevo sistema instalación vamos a decir decirlo así y en este archivo podemos hacer eso entonces me voy para acá y luego edito este archivo lo estoy editando aquí con este con esto bien a muchos les gusta pero yo tengo muchísimos años usando esto y a mí me parece que esto es excelente pero se puede usar cualquier se puede usar cualquier otro editor el que ustedes les su agrado lo importante es que una vez que editamos esto fíjense dónde está este es el grupo ahora a esto le vamos a agregar unas líneas y ya vamos a ver cuáles son esas líneas aquí están entonces es la parte lo que va a aparecer en la etiqueta del grupo cuando lo arranquemos y aquí esta parte y ese mmod aquí le colocó xp2 no importa si eso es 34 aquí vamos a colocar un 2 y aquí le decimos dónde está la raíz y la raíz en este caso está en el primer fíjense que esto hd es de disco duro hd disco duro pero eso no importa qué tipo de unidad de almacenamiento si es realmente un disco duro o si es los otros que hemos tratado en el punto 2 o sata del otro tipo eso no importa bueno una vez que tengo esta parte de acá esto empieza a contarse así el primer disco duro que se ve es el número 0 si así así lo hace esta parte pero y esta parte que indica la partición entonces aquí hay algo que es medio medio vamos a hacer que hay como una ligera inconsistencia los discos duros se cuentan desde el primero que tiene un 0 si si hubieran varios bueno 0 1 2 3 pero las particiones se cuentan a partir de 1 entonces yo voy a establecer como el root de lo que voy a utilizar acá la partición la octava partición que es la 8 porque empieza en 1 y ahora digo que este linux si se utilice esta parte ya vimos que eso estaba en casper si de melinux con otro por ejemplo con debian que estaría aquí bueno y ni casper de melinux y además y ni trv que sea esta parte de acá y en debian lo que le voy a decir acá que esto puede terminar en zeta no termina en punto zeta esto es que está comprimido en este caso no ok ya tenemos esto de una vez hecho esta que le agregamos esta parte acá guardamos este archivo en este caso bueno esto no es clase de di pero bueno con esto se guarda el archivo y ahora una vez que tenemos guardado el archivo le damos a actualizar el grupo con este comando fíjense que sigue siendo siendo aquí un super usuario actualizo el grupo y esta es la salida que tiene que me da el grupo y ya estoy listo para empezar a instalar una vez que tengo esto ya actualizado reinicio aquí le pudo haber dado reboot o cualquier otro comando que le sirve ok una vez que tenemos esto nos va a aparecer ahora en el grupo nos va a aparecer además del debian que ya lo teníamos le va a aparecer su punto y recuerden la etiqueta que le había colocado subunto 2.2204 instalo si bueno con esto el que está aquí es que no voy a hacer la selección de esto para ejecutarlo una vez que le doy allí bueno esto es esto es un subunto vivo así así lo llaman no ya me me imagino que lo saben y aquí bueno el que quiera puede jugar un poco con esto pero aquí lo importante para instalar es esta parte de acá entonces si uno dejar aquí el cursor ok bueno aquí lo que hice fue que coloque esta parte para escudriñar un poquito lo que tiene se pueden quedar y jugando y si les gusta lo que vean bueno entonces proceden a instalar fíjense que aquí está el cursor y entonces me dice instalar este sistema permanentemente en tu disco duro y el nombre está acá y todo esto si yo selecciono esto con doble clic entonces me va a aparecer la instalación y la instalación va a empezar por acá pero esto es todo lo que hasta aquí voy a llegar yo no voy a hacer la instalación porque ya el resto se encuentra por muchas partes entonces esta parte la hice porque me parece que hay pocos tutoriales que hacen esto entonces bueno yo voy a dejar esto hasta aquí en todo caso bueno ya está eso es todo lo que lo que les tenía para instalar si le ha gustado esto bueno ya los invito a que se suscriban al canal a que lo compartan a que le den like y y qué bueno pulgar arriba entonces bueno eso es todo aquí nos veremos en otro vídeo saludos y hasta luego pásenlo bien y y y y y y y y y